Y bueno, ya que tenemos a Kuro Mamechi transformado en esta transformación de Kuro Vampiro o como queramos llamarlo, os quiero enseñar uno de sus tamatomos, es cuando toca la guitarra eléctrica que podemos conseguir plantando las semillas que encontramos en Tamadepa. Hay diferentes tipos de semillas, esta primera nos da frutos, bueno, hortalizas que luego podemos vender en el mercado y en esta de las estrellitas nos salen objetos con los que los tamagotchis juegan y uno de esos objetos es la guitarra electrónica que es uno de los favoritos de Kuro Mamechi. Y creo que en esta transformación verle tocar la guitarra es aún más genial. Y si no, miradlo ahora vosotros mismos. Vamos a decir que no da el pego aquí el tío. Lo vive, no se puede negar. Claro, ahora la danza de la felicidad del tamatomo pues le quita como puntos ahí de chunguismo, pero bueno. Y ahora teóricamente me sale que no tiene hambre, pero si no, una vez he tocado la guitarra, otra de las cosas que podéis hacer es llevaroslo al restaurante y invitarle a comer este plato que es su favorito. Mira, pues al final sé que ha tenido hambre. Y ahora le veremos otra vez en su danza de felicidad para conseguir el segundo tamatomo. Os voy a comentar que Kuro Mamechi era un personaje que ya me había salido, pero en su momento aún no tenía desbloqueada la librería móvil. Con lo cual, os lo digo por si también os sucede y os preguntáis qué puede pasar. Si entramos en el álbum, la transformación que tengo en estos momentos de Kuro Mamechi es su transformación normal, que es esta. Bueno, yo le puse este casco porque mira, porque me apeteció. Una cosa que pasa es que si yo ahora lo tengo y consigo los cuatro tamatomos, lo que sucederá será que se quedará guardado con esta transformación. Con la última, con la más reciente. Bueno gente, gracias por verme. ¡Chao! Ah bueno, y ya que estaba, os quería enseñar que otro de los objetos que le da al tercer tamatomo es este casco de armadura con el cual yo lo tenía guardado. Lo digo porque yo tenía un listado y en ese listado ponía el curry que se ha comido, la guitarra y luego un pan, que es como una especie de pan bimbo que podemos obtener descargándolo. Son los tres objetos que le dan los tres tamatomos. Pero descubrí que el casco este también le da un tamatomo de felicidad, como podéis ver. Y el último siempre se da, recordad, cuando tienes 48 horas con este personaje. Entonces, recordad que el casco, ahora se lo voy a sacar, el casco es el yelmo. Lo he recordado al verle cuando os he enseñado la foto del tamatomo que había guardado. Y como podéis ver, vuelve a estar normal porque cuando los tenemos transformados en sus alter egos, no les podemos poner accesorios de ropa. Ya sean trajes como gorros. Tenemos que volver a la librería móvil y volverlos a hacer normales. Simplemente visitar, te dicen, ¿quieres desmontar la transformación? Y tú dices, sí. Y te la cargas. Y luego puedes volver, como podéis ver, sin ningún tipo de preámbulos ni problemas. Y lo volvemos a transformar en este personaje tan apto. Ahora que viene Halloween. Ah, ¿qué hago? Os quería enseñar que vuelva a venir hacia adelante a ver si quiere. No, a ver, no quiere. Realmente es monísimo. Muy coco él ahí con sus ojeras y todo. Y sus colmillicos. Bueno, gente, gracias por verme. Chao. 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 Chao.